¿Qué pasa polleros? Soy Kiritama de Huerta con Aion 6.0 y algo Estamos con Gameforge, con los Asmodian y con mi gladiadora de Lever36 Clara Hu Vamos a ver si alcanzamos a la Helios que está ya al 41-42 Espero que sí y ya hemos notado que los Helios le vean un poquito más rápido Que tienen acceso más rápido a la zona de LV y de Quest Así que sin más dilación, vamos a ver si conseguimos Hacernos rápidamente con lo que es la Quest No voy a arruinarme más Tengo esto, me voy a arruinarme mucho Vamos a vender mierda, esto vendiendo, equipado mejor Tengo que hacer la prueba en día de esto y a ver si se le vea bien con la Luna A ver si se le vea bien en la isla de Madruner Ahí como dice que bueno Pero en fin, no voy a indagar más en eso 50.000, ahora mismo no me hace falta Ahora mismo no me hace falta Bueno, si va a ir a la acción, vamos a ir a Lever, ¿vale? Hay que ir allí y seguramente ya me vayan... Joder, no me pillan la joven Por dentro de Macarma, claro Aquí y para allá No pillan la jovenidad Bueno, tú ya se asemeja la parte de la Oelio que ya va a el momento Y que hay que coger y... Y eso y... Y entregué en... Habría que entrar en Indratus Fortress Y aquí hay que entrar en Macarma Que me das a lo mismo, digo yo Me creo eso, me recuerda... A ver si lo peguéis Eso ya lo lejo ¿Qué se desenfoca? Me recuerda a los... A los Zerg A la Colmenacer El otro día hice un directo de Ion Jugando con Migladi al nuevo... Al nuevo evento... Al nuevo evento que hay en Ion-N-A Y tuve con Migladi y ya os digo No está bastante el cambio, ¿eh? De la 5.1 Uno de la 5.2 De la 5.8, perdona A la 6.0, ¿eh? Que me tenga hablando... Que todo la verdad He dicho esto y me ha de algún lío Bueno, a ver Pues ya es prácticamente casi igual que la de... Esto lo tiro Ya sabéis que... Que da una mierda Ya estoy bajo este efecto Pues ya está Bueno, pues vamos a ver rápidamente Si el vídeo se hace un poquito más largo Es que es porque quiero pillar a la Helio Así que perdonadme si el vídeo se hace un poquito más largo, ¿vale? O lo he abierto Que me podéis pasar un poquito para adelante Y demás, ¿vale? ¿Podría subir un vídeo de 20 minutos? Sí, pero es que quiero... A ver si puedo... Alcanzar el máximo de la posibilidad Antes de que sea el 24 de octubre ¿Vale? Pues... Por el obvio tema de que... De que el 24 de octubre voy a dejar a Gameforge Y voy a jugar ahí en América Vamos, solo lo saben hoy Lo indio Apache Ya que en Gameforge Tengo a mi Gladia De 65 Y en vez de seguir en Gameforge Pues puedo seguir perfectamente En... En eso En... En Gameforge De hecho en Gameforge Voy a subir toda mi casa a fuller, ¿eh? Vamos a subir todas Vamos a subir todas Vamos a ir rápido Pues se puede hacer rápido A ver Parar de velocidad Venga El puto es de la cojones Fíjate que a mí entra Y yo mire la cosilla La comida Pues tenemos Ahora el gunner Eh... No sé Habéis visto el vídeo De... De mi gunner Elia en Gameforge Y hay una Maldita metralleta, ¿eh? Es una maldita metralleta Y mola... Mola bastante Pero todo el mundo dice Que los chanters Están rotisimos Todo el mundo dice Que los chanters Están rotisimos Así que A ver si llega A 6.2 Hay un NA Le damos a Carolina Que es un chanter A ver si es verdad Venga Subiendo Esto es lo que yo quiero Aumentar el derribo Es una pasiva Que aunque parezca mentira La pasiva Hacen bastante Nunca nos dejáis engañar Por la pasiva A ver De caliga 8 8 La mierda Lo tiro Porque Vale Una quina Es una gilipo Ya conservalo Porque vale Uno de quina Bueno Vamos a seguir liveando Me sale mierda Esta van a poder usar Habilidades Que es cabrón Uy Esto no me he echado Objetos De lavadores Ven que tos Uy No me lo quita Buen problema Un problema La mierda Ove 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 Se pone un tonto ¿Eh? Venga 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 va Vale Tres espadas Es Vamos a Traerlo Vaya Hombre Venga 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 El caso es que hago bastante daño El caso es que hago bastante daño Y pica Y me ataca Pero claro Lo de ellos también pica Así que tengo que tener cuidado Lo de ellos también pica Esto puedo tirar al suelo No, he fallado A ver ahora Vale, me quedan los arcos balaures Los arcos balaures Uy, de vida me ha dejado Fucking fucking, eh De vida me ha dejado fucking fucking Vamos a ver aquí Como veo que ya la ente hay Pues vamos a por aquí Y esto es Vale Que pide al lado lo de la quest De campaña Y para encontrarlo También puedo hacer esto Los guardián de élite Recuerda cuando gusta Claro que no me dice No me dice quien suelta El arco Con el género Podría encontrarlo Perfectamente Pero bueno No pasa nada Vamos por aquí Ahí hay uno Y de paso La pista Vale Y de paso La pista Detruir las neutralizadoras De barrera Buah Entonces Compli, eh Lo dicho Lo a ellos Le vean más rápido No tengo que buscarlo Sin los inhibidores Lo que ello conlleva ¿Sabéis? Bueno Mismo que la ente hay Y no tengo que Meter en medio De la fila De los De la baladura De los cojones Aquí hay un inhibidor Lo bueno es que Estas cosas salen muy rápido Los objetos Estos de mapa Que son Destruibles Para quest Salen muy rápido Es lo bueno O Y si Incluso si tengo suerte No me lo marca No me lo marca Me marca este Que tengo más cercano Y seguramente Por aquí hay otro Creo Eh Tampoco Vamos No me hace ni la pena Ya buscar No me hace ni la pena Ya buscar Con quedarme aquí Y esperar Los diez segundos Que tarda Aproximadamente Mientras puedo curarme Y aprovechamos Y curamos Y estamos de chachara Y Para ti No hay pérdida Bueno ya sabéis El 24 de octubre En Ayunenea Actualización De la 6.2 Y según dicen En los foros Están trabajando En la 6.5 Vamos Es lo que pasa siempre Con Entre Ayunenea Y Gameforge Gameforge Actualiza antes Que Ayunenea Pero Ayunenea Lleva la delantera Cuando actualiza Después Así que Bueno Y aparte Que no es tan Paito Win Como Gameforge Porque Gameforge Es Paito Win Para la venta Y en los foros De Gameforge Lo que están demostrando Que Gameforge Es Paito Win Y Paito Play Y Paito Mierda Vamos Jugar en Gameforge Es un poco de masoca Que es lo que yo estoy haciendo Yo como soy masoca Pues estoy jugando en Gameforge De Barsado Me gusta que me metan Astillas Por los poros de la piel Me gusta que me azoten Con un trozo de pecado frío Es mentira todo Pero bueno Bueno Vamos a ver Lo que me encuentro Y arriba Ah Tengo que agregar Otra carta Vamos a ver Otra carta Hay que esto Y atribuir Armas de invasión Esto es una especie De robot que hay Esto es Que eso No se No se Si Es Pau Es Uff Esa se pupa Si de Pau Es pequeño Me joda No Mientras Me voy a ver Otro Yo tengo una cosa ¿No está primero Tienes que la chupa vida? Luego este El vino que me tiene se ha hecho para la vida ¡Que chupa la vida! Vale Si le quitamos uno Es porque es un objeto Es un decorado Yo cuando vi esto Por primera vez Dije ¿Cómo se va la otra? Ya lo de Ion Bueno Iba así En el necesos Meter Una especie de mecha Hay Alert Pero coño Ahí es el punto De que la palabra No tenga mecha Mira Mira el chante Un chante Un chante Y si va a estar transformado Ya ves tú No un chante Es un delito Y no Y no Y no Bueno Bueno Ya iba yo Así ¿Qué iba ese? A putearme Porque podría haberme puteado perfectamente Ya tengo una cosa para entregar Pero no la voy a entregar ahora mismo Vamos a ir Haciendo la cosa de campaña Y luego la entrego Va a ser mejor Si no se nos va a ir Futura Llevo ya 20 minutos Y hemos hecho una mierda Compara con Coloalio Llevo 20 minutos Y hemos hecho una mierda Compara con Coloalio Pero bueno Chisca a la espera Aunque no ha parecido un poquito A lo que sería La parte del horario En la que nos matamos Dentro de Indra to Fortress Pero mujer Si vamos a entrar Sin problema Si nos va a dar Para el pelo No va a afeitar La nuca Habéis sentado En la fortaleza de la Karma Y es exactamente Igual A como es El del valio Tan 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 Que guay Es que hombre Te asusta Que peor Exactamente igual Cardoalio Así que yo creo Le vamos a pagar un corte Aquí Porque esto es que Es igual Hay que hacer exactamente Lo mismo que el del valio Entrar y limpiar No se Es que haya inventado Y esto se me ha quedado Aguto Vamos No se si cortalo No se si cortalo No hay algo Que me haga atacar Más rápido Porque aquí Está como lento Parada Defensa mágica Precisión Velocidad Y esto Y esto que hace Mágico Defensa Precisión Parada Si Es que lo mismo Sinceramente Es que Igual que el del valio Pero bueno Vamos a hacerlo Que lo veáis Ahora con el del valio Voy un poquito más rápido Ya que tengo La kill La puedo ir Digamos Como se diría Tengo buena rotación De skill Vale Vale Lo que pasa es que Me valen todo Atacando el gacho De N La virgen Igual que en la 5.8 Igual que en mi gladi La 5.8 En el que esto parece Una Vamos Una Metalleta Claro Me ha cortado Vamos A ver si me chupo en la vida Bueno Por lo menos Le jodí un poquillo Ahora era Por aquí Vamos 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 Me valen todo Me valen todo Vale, a tu casa, a ver si me sube de nivel y despaso me cura, ahí está perfecto o me interesa, a una, eh, son alrededor de los objetivos, a ver ahí está, un objetivo situado, distancia, punto de daño, vale, entonces te pego un saltito, esto es para esto, encima todo lo que tenga alrededor, lo hago ocupar, ¿cómo así? ¡Yepa! Aquí estoy. Y esto como digo en el otro vídeo, eh, matamos a maquete y esto podemos matarnos, podemos destruirlo sin tener que atacar a los mobs que hay alrededor, tontería, la verdad. Para, hombre, que esto es un 10, 0, 0, te reviento, cara. Directo, me voy a dar la escaña, mismo ahora como no tengo ataque a distancia, ah, pues sí llego, pues ya está, pues mejor. Bueno, ahí, mismo este ahora me ataca. Eh, sé yo que. Pues ya está, pues, hacemos limpieza. Y no quede pico en cabeza. O mejor dicho, que no quede en táctico. Digan, fue un pingüino superguerrero con un hacha muy grande que nos reventó los reforzadores de ETH y dirá suplente de ETH que voy a matar ahora, más tarde. ¡NiCAN BALIEBER! O, ¿barado con eso para inglés? No me lo puedo creer. Y diría, tío, sí, creerlo. A ver si yo, perdón más el nombre. ¡Ay, ya venimos todo! ¡Ya venimos todo! Voy a estar. Como ya la. Tú tranquilo. Que va a ser lo que va a indororo, vamos, indororo, no, lo siguiente. Insofacto. Bueno, pues, a todos los tontos hemos hecho varias cuales, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver ahora. Vamos, destruimos los reforzadores de ETH que nos queda. Ese por ahí. Ese por aquí. Ese por ahí. Y ahora entregamos la quest. Ni uno ni otro. Aquí, acabo antes. Se me desinmovió la tecla. ¿Vale? El arma. Pues, creo que me daba el mismo. La misma arma. Y creo que puedo fusionarla. Pero creo que la fusión pide... Pide... Pide. Pide pelas que no tengo. A ver, estoy seguro. ¿Vale? Vamos a ver. Eh... 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 Vale. Mira. El arma la misma. Eh... 154. Vale. Yo quiero... Reforzar o modificar. Función de arma. Hay 119. Y no tengo 119. Tendría un arma muy chachi. Estaba ahí. Me daría un arma muy chachi. Pero no puedo. ¿Qué hago? Pues la guardo. Y cuando pueda. Si llego. Que llegaré seguramente. Pues cuando pueda. Pues acojo y... 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 Y la engarzo. Que bueno. Lo mismo la gilipollera. Pero que luego me den un arma mejor. Eh... Pasado dos... Tres de ver más. Pero bueno. Esto es un equipo. Entregamos la otra quest. No manden ya para Belulam. Pero vamos a venir aquí. A entregar la otra quest. Y ahora marchamos para Belulam. Creo que estoy... Eh... Vale. Vamos a entregar esta. La botas. Recordad. No dejéis ninguna quest dorada. Ninguna quest azul sin entregar. Que le vean muy bien. Que le vean muy bien. Vamos a vender esto. Eh... Esto... 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 Lo mismo si viendo más cosas... Subo. Bueno. Vamos a para Belulam. 11 segundos. Vamos a para Belulam. Como sea. A Belulam. 3... 1... A Belulam. A Belulam. Pues... Hacemos lo mismo que decimos con el... Con el alió. Una serie de quest. De dar paseíto. Para que nos lleven a Gelmaros. Gelmaros o Gelmaros. Para los de la Luce. Dicen que el golpack en Gelion ha bajado. Debido a que se consigue muy poquita quina. Pero no ha sido. Parte ojete. No todo crédito. En fin. Luego llegará. En los comentarios. Joder. Te maté con la gente. Killer. Bruno. No es... No me callo. Si han ampliado vuestro engarzado de estima normal. Podéis aprender a olvidar. Dejando que el maestro de estima. Os equipe estima. En un engarzado de estima normal. Se puede engarzado de estima normal. Entonces joder. Yo entendí de que el tío de la estima. Te daba el estima. Digo anda que guapo. Aquí ahora me darán un estima. Para matarte. Para que el estima me lo darán cuando te engermar. Supotamente. Pues vamos a entregar toda la cual posible. Y vamos a para Gelmaros. Ahora nos subiremos bastante. Ahora, 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 vaya a ver. Esto es lo que se sube. Esto era una chorra. Esto era una chorra como una casa. El soberano. ¿Qué soberano? El que te la agarra con la mano. Viajar hasta Gelmaros. En Valauréa. Hola. No me lleva afuera. Qué raro. Eh... El... El... Vamos. Ah, vale. Eh... Esto hay que hacerlo. Ya os digo que tengo dicho que los tutoriales hacéroslo. Porque os dan cositas muy... Bueno, os dan chachi muy... Cosititas muy chachi, coño. Porque se falta. Vale. Aceptamos. Y esto no lo equipamos. Una gafa que sea mejor que el que hago que tengamos. Ya me da un toque muy... Eso. Esto también lo voy a hacer. Que lo veáis. Es igual que hay un collar muy chulo. Fácil esto. Reforzar. Engarzamos. Equipar. Esto que yo lo voy a decir rápido. Leeroslo. Porque os enseñan a usar esta cosa. Que os van a venir bien. ¡Uf! Ha fallado. Normalmente os falla. Que hijo de puta. Que hijo de puta. Normalmente os falla. Que cabrón. Pero bueno. Aún así el que dan es mejor, eh. Es estúpida. Si hubiera... Mejorado. Por mejor que mejor no. Pero bueno. Esto lo vendo. Esto lo vendo. Es que veis. Es que tengo una mierda. Que dice. Para que voy a vender. No se que. Para que me aparte el tiempo vendiendo. No se que una porquería. Bueno. Vamos rápidamente. No se porque no me ha teletransportado. Suelen teletransportando. No se por qué. Pero me ha parecido curioso. Lo más normal que otro teletransporte. Os lleve justamente al lado. Como va a ser con el valio. Pero se ve que aquí. Como soy negro. Pues no. No se. Es que ir allí. Pues bueno. Vamos para allá. Bueno. Recordad que hay eventos. En Ion.na. Si tenéis. P.G. De más de level 76. Por el cual. Podéis ganar cositas. Para vuestro propio uso. O para. Venderlo. Si se queda así. No se si es por aquí. Sin que recordadlo. Si. Para tocarse a trozos. En serio. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? mi lazo para que lo encuentre y también te la pescará para trabajo como venga guarda total si no pasa nada si soy un gladiador que me han quitado la habilidad de correr como teníamos antes el sprint ahora pues ya está no jodemos somos lentos porque nos pesa el culo que obvio porque llevamos armas muy grandes y los más normales que seamos lentos no como antes que veía el gladi corriendo que aparecía el conejo venga terremoto muy bien terremoto 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 lo bueno como es normal lo tenia tu que pilla sino que guay no amo lo curioso es que aunque tardemos más con las modias en el EVAR pero no van a ganar más experiencia parece porque he llegado a germano con el EV42 y la modia en el año llegó con el EV40-41 creo vamos al vídeo que nadie ve que es igual tanto para el valio como para la modia y estamos en gelmaros yo lo digo no sé por qué no sé por qué si en inglés se llama gelmaro con K aquí ya ponen con F encima de gelmaros el mío que lindo llamadme el puto oso de la cojones hablar con el Richel el Richel me va a decir que vaya a germar o a robar cosas Richel Richel es el amor de gitano una clara a no callar con una tía pues ya está y esto pues ya veis nos da un montón al cual que si nos da un montón de dentro un vídeo que nadie ve tampoco y demás pues bueno pues ya no nos vamos a dejar aquí por igual hemos llegado al EV42 creo que es que un level más que calla casi ya creo que un level más que el Helios y ya lo digo Helmaro y Engysho no sé cómo estarán en la 6.2 no sé qué habrá cambiado vale pero a ver si subimos rápidamente y estamos en la crew ya mismo dando por culo sin más un fuerte abrazo de parte de Killer y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!